Bueno, acá les muestro una Amarok 2015 4x4 que tenemos en venta, gomas nuevas, rodado 17, este es 4x4, caja de sexta, levanta vírus eléctrico, aire acondicionado, tiene una cámara retrovisora para ir viendo atrás mientras que uno maneja, en excelente estado. Acá vemos el paso del cargador de baterías para la parte de la casa, la batería auxiliar que tiene el camper, tiene refuerzo de suspensión neumático y un compresor, entonces de esa forma se llega a pinchar en viaje, con el mismo compresor podemos infrar las gomas, acá vemos una baulera bien amplia, con doble cerradura, acá en la entrada de gasoil, acá está previsto instalar un horno eléctrico, entonces uno lo abre cuando está cocinando, entrada del agua potable, tiene un tanque de 100 litros, luchador exterior con agua fría y caliente, rueda de auxilio, con su candado, con la lona, escalera para subir al techo, en el techo también tiene instalado un panel solar de 150 watts, acá vemos otra baulera donde va la garrafa y queda más lugar de guardado, entrada de 220, salida del calefactor, toldo lateral, iluminación en el led, las ventanas son levadizas con mosquitero, escalón retráctil, acá en el interior, a la derecha tenemos todo el tablero eléctrico, acá se ve el voltímetro, puertos USB para cargadores celulares, el regulador del panel solar, las teclas y los fusibles de cada función, la llave inversora, selectora de 220 y del inversor, calefactor de 1000 calorías, placar, todo con push lock para que no se abran, acá es una mesa, perdón, un banco que se convierte en cama, la mesa se baja y se forma una cama más, este vehículo sale homologado para que viajen cuatro personas, ahí están los cinturones que en este momento no se ven pero están escondidos atrás de los colchones, apoyacabeza, cortinas con roller y guía, a la cena, otro juego de USB también para cargar celulares, en la parte de la cama principal tienen dos luces de lectura, allá atrás lugar de guardado, en ese sector lo mismo, es una cama de un metro treinta por uno noventa, iluminación en led, climatizador nail con pre enfriado, acá tenemos lo que es la heladera, una heladera 12 volt con compresor, en la cocina anafé de dos hornallas, monocomando con agua fría y caliente, el calefón automático sin llamar piloto, ahí está, en este lugar se puede poner un horno o un microondas o dejarlo como está en este momento, un lugar de guardado, por eso ya le dejamos previsto esta cosa para que no se caiga las cosas que ponemos adentro, acá vemos el paso a la cabina, que en caso de emergencia se puede pasar directamente desde acá, y si no, tenemos una cortina para que no se vea hacia adentro, acá está previsto con una alfombra para poder pisar para subir a la cama, y acá adentro tenemos lo que es el tanque de agua potable, la bomba yuflo con el filtro, y la batería de gel de 100 amperes. Acá abajo de la mesa tenemos un lugar para guardar zapatos, en estos dos lugares tenemos unas amplias bauleras de los dos bancos, y todo el piso tiene un sobrepiso también donde hay más lugar de guardado. Y por último les muestro el baño, inodoro químico que se retira junto con el deck, y entonces queda un box de ducha de 80 por 80, monocomando que también sirve para ducharse, el analquel organizador, ya previsto para que no se caigan las cosas en viaje, toma corriente de 220, tiene una claraboya con mosquitero de techo, y la cortina corre por todo el riel alrededor para poder bañarse y que no caiga agua afuera. Y por último tenemos lo que es el aireador de techo con cortina y mosquitero importado. Bueno, por consultas cualquier cosa nos escriben o nos llaman al teléfono.